Autoridades municipales de Jacona conmemoraron el 155 aniversario de la Batalla de Puebla en que México derrotara al ejército francés en el Cerro de Loreto. Una vez realizados los honores al ávaro patrio, el síndico municipal, el ingeniero Arturo Vega Damián, realizó una reseña de los actos ocurridos aquel 5 de mayo en que el ejército mexicano, junto con indígenas acapuáxtlas, venciera a los soldados franceses en su irrupción a nuestro país. Después de los excesos de la dictadura santanista y las batallas de la guerra de reforma, México se encontraba en bancarrota sin poder saldar sus deudas con los países acreedores. En 1862 las armadas de España, Inglaterra y Francia desembarcaron en Veracruz dispuestas a cobrar sus préstamos. Después de negociar con el representante de México, España e Inglaterra se retiraron. Napoleón III, emperador del segundo imperio francés, quería establecer una monarquía favorable para Francia y asimismo quería disolver el gobierno constitucional mexicano. Vega Damián dio a conocer detalles sobre el número de soldados que participaron en ambos bandos. Las fuerzas francesas al mando del general Lorences se componían de aproximadamente 7 mil soldados que salieron hacia la Ciudad de México. El presidente Juárez le dio la orden al general Ignacio Zaragoza de detener el avance de las Fuerzas Armadas francesas en los fuertes de Loreto y Guadalupe, cerca de la ciudad de Puebla. Zaragoza contaba con apenas 2 mil hombres aproximadamente. El 5 de mayo de 1862 los cañones resonaron y los rifles dispararon. Hay versiones que mil soldados franceses cayeron muertos, aunque el parte de guerra solo habla de 476 muertos y 512 heridos. Los mexicanos habían ganado la batalla, pero no la guerra. Sin embargo, esta fecha es la que simboliza el valor mexicano y su victoria ante una armada de tanto prestigio. De igual manera mencionó las cartas emitidas por el general Ignacio Zaragoza al mando del ejército mexicano, dadas a conocer al presidente Benito Juárez con el parte de guerra. En la Ciudad de México el presidente Juárez, su gabinete y la Cámara Alta, la cual en ese momento se encontraba llena con mucha gente del pueblo, esperaban noticias y querían saber lo que sucedió en la batalla de Puebla. Para esto el general Santiago Blanco apareció en tribuna y dio el siguiente parte de guerra. Puebla, mayo 5 de 1862. Recibido en Ciudad de México a las 4 y 15 minutos de la tarde. General Ministro de Guerra, sobre el campo a las 2 y media. Dos horas y media nos hemos batido. El enemigo ha arrojado multitud de granadas. Las columnas sobre el Cerro de Loreto y Guadalupe han sido rechazadas. Seguramente atacó con 4 mil hombres. Todo su impulso fue sobre el Cerro. En este momento se retiran las columnas y nuestras fuerzas avanzan sobre ellas. Ignacio Zaragoza. Un rumor de duda y sobresalto vagó algunos instantes sobre la Cámara. Blanco continuó. Puebla, mayo 5 de 1862. Puebla a las 5 y 49 minutos de la tarde. General Ministro de la Guerra. Las armas del Supremo Gobierno se han cubierto de gloria. El enemigo ha hecho esfuerzos supremos por apoderarse de la plaza que atacó por el oriente de izquierda y derecha durante 3 horas. Fue rechazado 3 veces en completa dispersión y en estos momentos está formando su batalla fuerte de 4 mil y pico de hombres frente al Cerro de Guadalupe. Fuera de tiro. No lo vato como desearía, porque el Gobierno sabe que para ello no tengo fuerza bastante. Calculo la pérdida del enemigo que llegó hasta los fosos de Guadalupe en su ataque en 600 y 700 entre muertos y heridos. 400 habremos tenido nosotros. Sírvase dar cuenta de este parte al ciudadano presidente de la República. Libertad y reforma. Cuartel general en el campo de batalla. General Ignacio Zaragoza. El síndico municipal emitió datos sobre el intento de los franceses de imponer un emperador en México. Derrotadas en la batalla de Puebla se refugieron en Orizaba mientras esperaban refuerzos para proseguir la ofensiva. Mientras tanto, Luis Bonaparte, el ambicioso sobrino de Napoleón I, se alió con grupos de conservadores mexicanos para imponer un rey europeo en el país. Para junio de 1864, Maximiliano de Habsburgo y su esposa Carlota, ambos austriacos, llegaron a la Ciudad de México para tomar posesión del recién formado imperio mexicano y fueron coronados como el emperador y la emperatriz de México. Los republicanos, al mando de Benito Juárez, no aceptaron la intervención extranjera. Se refugiaron en el norte del país y les pidieron ayuda a los californianos y a otras sociedades méxico-norteamericanas con financiamiento y voluntarios para la lucha. Estados Unidos, al término de su guerra civil, presionó a Francia para que se retirara. El retiro de las fuerzas francesas en 1867 fue obligado. Maximiliano, indefenso, tuvo que recurrir a sus antiguos aliados conservadores, los generales Miramón y Mejía, pero ya era demasiado tarde. Derrotados en Querétaro, fueron fusilados en el Cerro de las Campanas. Destacó la importancia de recordar estas fechas para el pueblo mexicano. Esta es la reseña histórica de la trascendencia que tiene el 5 de mayo para nuestro país. Ese día fue demasiado importante, porque con una estrategia magistral, pero con una franca minoría en el campo de batalla, Zaragoza supo resolver la batalla más importante y derrotar al mejor ejército del mundo, lo que nos llena de orgullo como mexicanos y por ende se sigue celebrando hasta la fecha este acontecimiento. Porque vivimos juntos, celebrando la victoria patria, trabajemos juntos. Gracias. En su intervención, el presidente municipal Rubén Cabrera Ramírez resaltó que hechos como los del 5 de mayo de 1862, llevan a reflexionar sobre el espíritu de lucha para salir adelante. Más allá de recordar la batalla del 5 de mayo de 1862, los mexicanos conmemoramos la valentía y la solidaridad que somos capaces de mostrar ante tiempos difíciles. Si nos remontamos 155 años atrás, recordaremos que aquel 5 de mayo en la ciudad de Puebla, los indígenas Zacapuáxtlas derrotaron al ejército francés, considerado el mejor del mundo, demostrando así la voluntad de vencer que tuvo nuestra nación pese a la adversidad. Enfatizó que así como en el pasado, los jaconeses deben asumir su compromiso con México. A nosotros los jaconenses, esta conmemoración nos debe llevar a reflexionar sobre el espíritu de lucha que tenemos para sacar adelante a nuestros hogares, desde nuestra casa, contribuir al desarrollo de todo el Estado y de la nación. Aquel 5 de mayo de 1862, los mexicanos que entregaron su vida en esa batalla, nos demostraron su compromiso con el país. Hoy es tiempo de comprometernos cada uno de nosotros con Jacona, con Michoacán y todo México, para que cada quien de nuestra tinchera trabajemos para ser una mejor versión de nosotros mismos. Concluyó diciendo que la unión de todos hará un cambio posible para el país. De modo que la unión y el trabajo en conjunto permitan demostrar todo el potencial que tiene la localidad, al seguir aportando el desarrollo de un México más próspero. Solo la unión hará posible un cambio positivo para nuestra nación, ante los difíciles tiempos a los que se enfrenta en la actualidad.